¿Cómo puede ser que se va a estar dos días en el Congreso? a las 9 de la noche hasta la casa y ahí se encuentra que estaba todo adentro o sea, primero la puerta de entrada, la principal destruida y después solamente revuelta a las habitaciones la mía y la de mi hijo el resto de la casa intacto a mi hijo le robaron la Play, Joystick le robaron el televisor de su habitación auriculares, todo lo tecnológico lo nuevo prácticamente que tenía el nuevito porque se lo hemos regalado con mis viejos porque entró a la universidad como un regalo digamos, como un premio bueno, se lo llevaron o sea, todavía lo estamos pagando y teníamos un televisor de 42 pulgadas acá en el comedor que lo desmontaron y se lo llevaron también y una Note mía, una Samsung, una i3 ¿Estos tipos andaban en algún vehículo en algo para llevarse tantas cosas? calculo que sí ahora, lo que observó la policía es que estaba la huella de la bicicleta que salía para el lado de allá de la Pedro Patat ¿De una bicicleta? sí, una Benzo se estaba en una Benzo en rosa con verde que estaba bien nueva que la estoy... también la policía te robaron a vos sí, que la estoy pagando sí, todavía la estoy pagando estoy en la sexta cuota y bueno así que, bueno, no sé la policía yo estuve averiguando por mis medios y hay domos de seguridad en la 26 y acá la vuelta pero me dice la policía que hasta que no pase la parte judicial que trabajan, digamos en días hábiles ellos no pueden acceder a las cámaras entonces voy a decir mientras tanto las cosas son reducidas día a día o minuto a minuto van siendo reducidas o sea, una impunidad total pero bueno pero hubo un movimiento policial si vinieron y sacaron huellas no me puedo quejar pero la lentitud después es el problema para mí la lentitud, el hecho de que no no estén haciendo nada ¿Te había pasado algo así antes? no, nunca no, no, no en la primera vez terrible la sensación que te debe quedar ¿no? sí, inseguridad total ahora, bueno está anulada la puerta pero porque hay que ver cómo se refuerza la seguridad pero terrible terrible una situación muy fea no, nunca no, nunca no 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 Gracias.